¿Juegas fútbol? ¿Te gusta el fútbol? El fútbol no es lo mío, el fútbol. El fútbol no es lo mío. Pero si quieren jugar, jugamos. Pero no es lo que más me gusta. Sí, escuché que te desencantaste, ¿no? Con un partido del Independiente. Independiente, Independiente. Sí, 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 me identifico porque sí me ha pasado que llegas a un punto donde dices, ¿por qué me importa tanto algo que no controlo? ¿Qué partido fue este? Y creo que era un partido de Independiente contra Defensa y Justicia, algo así. Que era un partido que yo siempre... Había un pie que se llamaba Mancuello que jugaba hermoso. Y estaba jugando solo y ahí era como, no, qué estrés. Y ahí abandoné. Igual me encanta el fútbol. Pero era un partido de temporada regular. Sí, de temporada regular. Súper de temporada regular. Normal. ¿Pero por qué te dolió tanto entonces? Sí, porque no es que me dolió tanto, es que ese día como que me la bajó y ese día me di cuenta como que dije, uh, boludo, ¿por qué me la bajó esto? Y decidí como alejarme. Pero el fútbol en sí me gusta. Sí, a mí me pasó con Rayados, el equipo aquí de Monterrey que también tuvieron una final hace algunos años que perdieron en el último minuto y tenían un hombre de más. Y yo me acuerdo de ver el partido y decir, ¿por qué estoy sufriendo tanto por esto? Y ahí empezó también mi proceso de alejarme un poquito más en enfocarte tanto en el fútbol, ¿no? O sea, está bueno depositar fe en eso, pero uno tiene que entender también cuando ya supera el límite personal en el cual te empieza a afectar, ¿no? ¿Y de chico jugabas fútbol o nunca te gustó? No, no. ¿Solamente veías el...? Juegaba cualquier cosa menos fútbol. ¿Y la NBA te gusta, me dices? Sí, sí, sí. ¿Y juegas básquet desde pequeño? Juegaba, jugué de los 5 hasta los 12 años y después dejé y como que quedé medio resentido y hasta el año pasado no volví a jugar así. ¿Empezaste a volver a jugar? Sí, empecé a volver a jugar. Sí, el básquet y, pues digo, el básquet y en general el rap están muy relacionados. Sí, muy linkeados. Y la parte de la estética y la imagen se comparte mucho. Sí. ¿Tienes ídolos en... Y Allen Iverson es mi mayor ídolo, lejos. Y bueno, sí, bueno, de la... Anderson Silva de la pelea. ¿Te gusta la MMA? Sí, sí, sí. Ahora estoy viendo bastante más. ¿Qué peleó esta semana? ¿Anderson Silva, supiste? No, no. ¿Boxea ahora el güey? ¿Boxea? Ya, pues la UFC ya lo cortó hace unos años. Sí, sí, lo cortó hace unos años. Sí, se retiró contra... Fue después de la de Sanja. Sí, no, no, no. Se retiró contra uno que se llama Uriah Hall. Pero sí, después de la de Sanja, que fue una peleota. Pelea increíble. Pelea épica. Pelea increíble. Esa pelea me parece súper mística. Pues claro, son los dos estilos. Son los strikers, kickboxers, hasta la de Sanja en la ciudad. Bueno, es súper. Como Matrix. ¿Te gusta a ti el anime, no? Sí, el anime me gusta. ¿Sí? Sí. ¿Te identificas con Stylebender por lo mismo, no? Que el güey es mucho... Policien Stylebender por Naruto y tiene... Sí, sí, sí. Tiene como que estas referencias muy orientadas. Nada, no lo llevo tanto a la vida la referencia y eso, pero sí, me gusta. Siempre te pide igual con las peleas y todas esas cosas. Pero Anderson Silva en su prime era una bestia. Era una bestia. Yo empecé a ver justamente la UFC cuando pierde a Anderson Silva, que se rompe la pierna contra Chris Whiteman. Esa fue como la primera pelea que vi y desde ahí me empecé a clavar mucho en el deporte. Y ahora está boxeando, boxeó esta semana con... no recuerdo con quién, pero le ganó a Julio Cesar Chávez Jr. hace poco. Se está haciendo una carrera de boxeador a sus 43 años, tendrá. Terrible. Está bien cabrón. Está cabrón. Es que él siempre lo que tuvo muy bueno era que esquivaba mucho y recibe muy poco golpe y eso en el boxeo es clave. Sí, pero y luego cuando la base de tus habilidades es pura agilidad, la edad sí te hace que te lleve la chingada. Porque generalmente los... y por eso los pesos pesados pelean tanto, porque como su base es la pegada y esa no se va tan fácil, pueden seguir peleando a edades altas. Cuando eres un peleador muy ágil, ahí es bien culera porque te empiezas a dejar de mover y aparte pues empiezas a perder la quijada, que es lo que te hace... Sí, el aguante, el aguante. Que acabaron noqueando justamente a Anderson en sus últimas peleas, pero ahí anda. Yo sí sigo mucho y ahora el tema del boxeo que está bien presente con los... con Jake Paul y los... Ah, y todos los... sí, todos los... Que popularizaron bien cabrón ese tipo de eventos. De chico tú eras peleonero, no eras peleonero, eras bueno o no? Sí, era peleonero, era peleonero. Sí, sí. ¿Desde chico o no? Sí, de chiquito, de chiquito. O sea, desde muy chiquito. Y jugaba eso también de chiquito y después ya de grande, bueno, me quedó el mal hábito. Sí. ¿Cómo fue tu infancia? Tengo entendido que tu papá es europeo. No, no, no. O tu abuelo, ¿no? Mi... O tu bisabuelo, perdón. Mi bisabuelo es italiano, sí. Sí, venimos de una familia italiana, bueno, italiana, astrohúngara. Y mi abuelo se crió con su abuelo italiano, o sea, con sus abuelos italianos y con sus abuelos astrohúngaras, que todos se vinieron en... creo que por la segunda guerra mundial. Ok. ¿Y tu infancia cómo fue en general? Bien. ¿Había mucha música presente? Sí, súper, súper. Red de música, tengo recuerdo de tener tres años y estar bailando salsa con mi tío. Todos los domingos nos juntábamos en la casa de mi abuela y sacaban la guitarra y mi tío los timbales y empezaban a cantar canciones. Y en mi casa siempre se escuchó música. Mi papá, por ejemplo, trabajaba toda la semana y el domingo, que era como su día libre, a la tardecita, noche, se sentaba y se ponía música. Su puchito, su café, Luz Tenue, estaba ahí en el comedor y era como su momento. Siempre hubo mucha música alrededor. ¿Su puchito qué es? Su cigarro. Ok, su cigarro. Sí, sí. ¿Y tomaba café? ¿No tomaba mate? ¿Tú tomaba mate? Tomaba café, yo no tomaba mate. Siempre tiro un chiste y digo que los caras tatuadas no toman mate. ¿Por qué no te gusta el mate? ¿Se toma mucho, mucho en Argentina? Sí, se toma mucho. Yo no entré nunca, la verdad, en la del mate. Soy más del café. Es raro, yo intenté probar o intenté hacer mate aquí en México hace como un año y me compré como... Te vendían como unos paquetes en Amazon de tres costales de mate y no siento que me salió muy bien. Pero hace poco justamente platiqué con Trueno y esa plática él sale tomando mate y hablamos de... Y hay muchas... Yo como no conozco el mate, no hablo mucho, pero hay muchas teorías de la temperatura, de la cantidad de agua, de... Hay muchas teorías. Tenés lo que dicen, no, se toma dulce, lo que dicen, no, no le podés poner nada porque es un pecado. Sí, hay puristas de mate, ¿no? Sí, obvio. ¿Y se toma diferente, por ejemplo, en Argentina y en Uruguay o...? No, para mí depende del gusto de cada uno. El que toma mate te va a decir, no, el mate es amargo así solo, pum, nos vimos, termito mi agua, tú me listo. Pero bueno, hay gente que le gusta dulce, hay gente que hace el famoso tereré, que le echa jugo, ese está muy bueno. ¿Tereré se llama? Tereré, ese sí está muy bueno. Sí, ese sí te gusta. En vez de ponerle agua le ponés juguito de los que vienen en polvo y le ponés agua. Pero eso es trampa, ¿no? Eso es trampa, eso es trampa. Pero hay algo como místico del mate, ¿no? O sea, yo cuando menos me acuerdo de ver una... Es como un podcast, una entrevista que hacen con Messi allá en Fox Sports y se están... Traen un mate y se lo están pasando entre ellos. Se lo están pasando entre ellos, sí, sí, sí. O sea, es como una oportunidad social o... Yo creo que es algo muy parecido al cigarro ya. Ok. Como que cada uno, viste, tiene su desenfoque de ansiedad y lo que le gusta estar haciendo, y cada uno lo gesta diferente. Y el mate tiene eso, está bueno el hecho de compartirlo. O sea, como que siento que es como el momento, viste, es como el famoso té inglés que se le da tanta entidad. Bueno, es como el mate, me junto a tomar un mate y me tomo un mate con los pibes. Es como ese... te hace como... es como un momento cercano. ¿Y sentiste, por ejemplo, presión de que no te gustó el mate, de que te gustara? No es como la cerveza, que si no te gusta, tus propios amigos te empiezan a decir de que, oye, ¿por qué no tomas? Yo siempre fui... con eso siempre fui muy que... me chupo un huevo. No, me bota el mate y bancate, no, me bota el mate. Y si la cerveza me parece una mierda, te lo voy a decir, la cerveza me parece una mierda. Es normal. Yo siempre para eso entendí desde muy chiquito, y creo que también me lo recalcaron mucho mi familia, que cada uno vive en su mundo y a cada uno le va a gustar cosas que a vos tal vez no te gustan. Y tenés que respetarlo y escucharlo y vivir la vida así, porque vas a estar radia de gente toda tu vida. Sí, por si acabas comprometiendo quién eres por lo que crees que le va a gustar a las otras personas. Te perdes en el camino, deja de ser vos. Sí, claro.